Sí. ¿Qué tenía que ver con lo que dijiste recién de la elección? La comisaría a la cual me cambiaron de jurisdicción, yo presento una denuncia. Una denuncia penal sobre un robo en mi contra, que es el último ahora ocurrido a fines del 2018. Otro más de varios que vienen. Cuando voy a ratificar la denuncia a tribunales, la denuncia está presentada como si la realizase una mujer. Le digo, pero a ver hermano, vos no te das cuenta que yo soy varón, pero no es solamente que soy varón. Además de que soy varón, soy heterosexual, estoy denunciando que acosaron a exnovias mías, mujeres con vagina, ¿sí? Hola, ¿qué pasa? Una pregunta, ¿vos sigues por acá?